ok hagamos esto una última vez mi nombre es Héctor Negrete el Graf y mi nombre es Marx Caudillo y desde hace ya tiempo grabamos semana a semana este podcast que se llama la cueva del nerd cómics cine televisión y cultura popular nerd geek freaky o como la quieras llamar reseñas comentarios y recomendaciones en un solo lugar la cueva del nerd alto lo hice este no es mi vaso de batman la cueva reseña bueno ya estamos de regreso una vez más en el podcast finalmente y creo que está regresando en buen momento y sobre todo porque si queremos hacer mucho hincapié en que arriesgamos nuestra vida por ver esta película dos new mutants el señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP hola qué tal espero que estén muy muy bien este contento finalmente de poder reseñar una película que se estrenó en cines este que valga la pena que hayamos salido a verla este híjole esa es tema de ámpula no o sea salvo tu mejor opinión es tema de ámpula no es si valió no la pena no y si la verdad es que si primera película de marvel que vemos en el año finalmente y y es esta cosa y es esta cosa que esperamos por muchos muchos años exactamente no bueno dos años no para ser específicos no es eso sí exactamente no pero bueno en fin de todas maneras es parte no parte exactamente de la de la de la misma situación pero bueno justamente hablando estamos platicando ahorita largo y tendido de los new mutants pero antes de que arranquemos vamos a bajar un poquito el audio para que nos esté no nos estemos este espantando con el oso demonio marx recuérdanos las vías de comunicación contacto forma donde pueden escuchar este podcast donde nos pueden ver etcétera 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 así que todo el anuncio parroquial completo claro que sí para este para poder escucharnos este ya sea bueno creo que nos están escuchando ahorita mismo no pero ya sea su modalidad pueden escucharnos también en otras este en otras plataformas ya sea spotify google podcast apple podcast pod bien i drop y obviamente en la página oficial de la cual nerd punto com i drop drop no este ibox ibox perdón este ya iba we transfer drop box bueno eso eso hablaría muy bien de nuestros fanáticos que compartieran los podcast con entre ellos no o sea eso es sobre ya descargué el podcast de la cueva del nerd así que les voy a dar una opción no donde pueden escuchar la cueva del nerd les voy a pasar el podcast no o sea lo que le llaman en estado en en mercadotecnia el pasa long no pero creo que en los podcast eso no pasa ya no o sea que haya un pasa long o sea fuera fuera de línea eso ya ya no pasa o si no ya no o sea todo el mundo ya se ve y descárgalo pero bueno en fin spotify no es principalmente ahí uno de los principales nuestros principales este benefactores justamente de también para que usted nos pueda escuchar en este podcast bueno en fin y pues bueno marx dos años dos años nos esperamos no ahorita creo que estamos platicando fuera del aire marx y yo esto también representa una serie de inconvenientes para la película sin querer o sea si sin pensarlo bueno pensándolo fríamente o sea esto nos lleva a un punto donde justamente estamos en el vértice de que hay una expectativa que se creó por una película que se insistió mucho saliera en el cine y sobre todo en el instante en el que está llegando al cine que eso creo que es lo más no 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 sé si la palabra correcta es lo más llamativo no pero definitivamente es una de las situaciones como más más complejas no este en fin pero bueno ahorita lo estaremos platicando este pues vamos entrando en tema no ya si quieres de una vez claro claro que sí este pues pues dale no pues dale ok bueno en fin bueno la muy esperada asiento final de los x-men bajo la administración de 20th century estudios bueno antes era fox ahora es 20th century studios bueno justamente llega finalmente a salas de cine no la película de que van daniel moonstar que es blue hunt despierta en una clínica de rehabilitación dirigida por la doctora cecilia de reyes que es alice braga la cual se enfoca en ayudar a jóvenes mutantes con sus poderes ahí conoce a ran como que nunca entendí bien la pronunciación pero bueno este rain este que es maisie williams a iliana que es anna taylor joy roberto que es henry saga y sam que es charlie hito sin embargo con la llegada de danny una serie de sucesos inexplicables empiezan a suceder dentro de las instalaciones híjole también me costó un poquito de trabajo así como hacer como poner el punto de partida porque creo que hay como que hay como o sea bueno ese es como el hilo conductor no están todos metidos en una en un este en un asilo pero creo que pasan más cosas y creo que pasan cosas más interesantes que nada más el hecho de que están encerrados en el este en este estilo de clínica hospital psiquiátrico no eso creo que es un detalle como que que puede ser pero bueno en fin como estamos mencionando finalmente se nos hizo dos años fue la espera porque originalmente se iba a estrenar en marzo en abril de dos mil dieciocho max no no había pandemia nadie nadie pensaba en una pandemia ni nada por el estilo entonces eso se oía como interesante no práctico no este algo agradable no es ahora pensamos en que ya no hay pandemia y parece ser que pensamos así como que cuando acabe el deluvio este pero bueno justamente pues básicamente esta ahora esta si era la última película de los x-men no bajo la bueno bueno en si en su momento planteaba como la idea de algo nuevo cuando estaban en fox cuando todavía ni siquiera se hablaba de la compra de disney y fox o sea imagínense se concretó la compra y la película ya estaba detenida desde entonces si o sea literalmente cuando se anunció esta película la película era otra cosa por completo como será otra situación completo y pues efectivamente pues bueno actualmente pues bueno marca no lo último la la última película no de la administración de de los 20 century fox de los estudios de los personajes de los x-men que pues evidentemente ya como sabemos pues están ahora recaen en manos justamente de los este ya de disney y pues bueno efectivamente yo si creo marx que esta película se le generó una expectativa innecesaria por esa espera porque y de hecho creo que nosotros lo dijimos constantemente en nuestras transmisiones en vivo en muchas de las situaciones es que el hecho de que nos están insistiendo que la película tiene que llegar a las salas de cine algo me está indicando algo por algo quieren presentarme esto en salas de cine porque siempre fue el de wey porque no lo mandan a hulu porque no lo mandan a este a disney plus porque no lo mandan porque no 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 era el caso pero porque no lo mandan a netflix no claro 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 entonces si y el hecho de que insistieran que no la iban a presentar en salas de cine yo creo que también le generó una expectativa innecesaria a la película o sea le generó un un la palabra creo que sería mame no un mame innecesario a la película no este que lamentablemente nos alabante al 100% sobre esta situación no o sea por qué porque cuando te generan mucha expectativa es muy complicado que una película realmente te cumplen las expectativas no o sea si no digo es que estoy pensando es que estoy pensando en casos históricos medianamente recientes y creo que por ejemplo creo que star wars es uno o sea star wars siempre llega con la vara muy alta y pues no no más nunca cuaja no hay que ser muy sinceros o sea no termina de cajuar cuajar por lo que sea no o sea hay diferentes situaciones pero efectivamente no 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 necesariamente llega a cuajar no y y pues creo que es un poquito lo justamente lo que sucedió con 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 esta película en específico mira vamos entrando en temas no este y porque también hay que ser sinceros digo los new mutants se enfocan en uno de los personas en uno de los equipos y en específico la película en una en una de las interpretaciones de mayor culto de los personajes de la historia bueno de la historia de los personajes de los X-Men o sea que son los new mutants que es como un equipo siempre que siempre se ha manejado como un equipo muy juvenil o sea incluso incluso dentro de los propios X-Men o sea todavía están considerados como los los más chavitos que históricamente los new mutants pues se crea el equipo en los ochentas ya cuando pues los new mutants bueno ya cuando los mutantes pues ya llevaban este veinte años veinte años circulando no bueno no nada más veinte años no tenían veinte años y ya había pasado como por dos interpretaciones dos este interpretaciones importantes no la la interpretación original del equipo original no de este de Cyclops de Jean Grey de este de Bestia de Ángel y de este Iceman y el el muy famoso segundo equipo no que que venía Storm que venía Nightcrawler que venía este Wolverine Colossus no este Tomahawk era el otro no el este que venía en este mismo equipo pero vamos pues o sea eran como anexiones no a esta historia aunque ya pues ya también estaba Jabo caí en la en la misma línea etcétera 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 cuando vienen todo esto pues bueno justamente vienen los new mutants que son precisamente personajes pues o sea literalmente el nombre era new mutants porque eran los mutantes nuevos eran mutantes eran todavía pues literalmente eran los adolescentes no o sea que un poquito el concepto de los de los de los sex men de la película de days of future past no miento de apocalips ¿no? apocalips sí apocalips más bien más bien es apocalips ¿no? o sea ese concepto como de como de estudiantes muy adolescentes o sea ese era precisamente el concepto pero los meten también en una situación donde los new mutants estaban como empieza como muy empieza como muy normal ¿no? pero poco a poco los van adentrando a una situación como más de misterio hay que mencionar que pues bueno estaba estaba ganando mucha atracción ¿no? como este tipo de historias como un poquito más más de adulto más para lectores maduros etcétera 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 el sello vértigo sale este animal man sale este el swan thing todo ese tipo de cosas entonces como que empieza a haber una tendencia de que ya no sean la versión tradicional de los cómics y es justamente donde encaja Chris Claremont con Bill Zinkevich que es pues es uno de los runs más conocidos de los New Mutants ¿no? es uno de los más y es creo que hasta la historia digo hasta históricamente creo que sigue siendo lo que todo el mundo busca o lo que todo el mundo valora justamente de la época de los New Mutants porque aparecen los New Mutants bueno que aparece toda la historia justamente del del Demon Bear que es pues un un elemento ¿no? este presente ¿no? ya lo vimos en los trailers no es tanto spoiler pero si es un elemento presente en la película pero por ejemplo también aparece la aparición de Legion ¿no? por ejemplo el hijo de Javier o sea hay como muchas más cosas ¿no? pero pues obviamente era o sea todo este contexto era justamente para platicar de que pues estamos hablando de los New Mutants estamos hablando de Bill Zinkevich estamos hablando de Chris Claremont y en específico siempre se hizo mucho hincapié que esta película estaba muy centrada justamente en el arco del Demon Bear y que Bill Zinkevich era como guía espiritual del proyecto digo no me tengo que ir tan lejos Zinkevich este avaló ¿no? la este la película o sea la vio le gustó mucho dio su obuseo de aprobación participó haciendo un póster en específico que fue el que presentaron en la Comic Con entonces la verdad o sea todo indicaba y que si sabías para si eres lector de los X-Men sabes para donde va a ir la historia ¿no? o sea y sabes el giro que va a tener como historia y en ese aspecto y en específico hablando de la historia del Demon Bear la historia está muy bien lograda y está muy bien adaptada ahora hay que ser sinceros la historia del Demon Bear son tres números que evidentemente si traspasas la misma historia a la película es una historia cortititita ¿no? que que tampoco ha sido que tampoco fue nunca el sello de la casa de las películas de 20th Century Fox bueno tanto bueno tanto las películas de Fox como las de Marvel ¿no? o sea nunca nunca has visto un traspaso en específico o sea a la Watchmen por decirlo de alguna manera con la película de Zack Snyder del cómic a la pantalla grande en realidad no y fíjate que que bueno la verdad me quedé que yo un rato para organizar mis ideas también escuchar lo que decía el gran es que si hay muchísimas cosas es que si hay muchas cosas que platicar y este y si estoy de acuerdo creo que ninguna película de X-Men se ha adaptado como digo se acercó casi se acercó fue Days of Future Days of Future Past estamos de acuerdo sí pero sí creo que ninguna se ha calcado creo gran ejemplo el que mencionaras a Zack Snyder con Watchmen pero sí estoy de acuerdo creo que las referencias de Claremont creo que un grande en X-Men y Sinkevich es evidente y creo que más viniendo de estos personajes ¿no? sí sí exactamente y pues obviamente bueno aquí obviamente y creo que también es lo que se leía como lo atractivo era precisamente esta idea de pues si vamos a tomar a los New Mutants vas a tomar la parte de Claremont con Zikevich y lo que adelantaron es vamos a hacer una película donde la película sea una película de terror más que una película de superhéroes eso creo que cuando lo dijeron o sea fue así como la explosión nos voló la cabeza a todos era el de ok o sea sí efectivamente son personajes que tienen poderes pero lo central de la historia no va a girar alrededor de ellos o sea porque lo hemos visto medianamente con o sea lo hemos visto medianamente con películas que se tiran más a la comedia en el caso de Thor Ragnar o en el caso de Guardiánes de la Galaxia que se tiran más a la comedia más que propiamente ser una historia de superhéroes incluso hasta cierto grado creo que Joker ¿no? o sea que bueno obviamente Joker se sale completamente de la caja porque pues bueno para empezar no es un superhéroe para empezar es un villano y pues obviamente es una construcción muy específica o muy minuciosa sobre la construcción del personaje del Joker ¿no? pero vamos pues o sea el hecho de que más bien es ya nada más ya estamos empezando a entrar en esa curva donde los donde ya no es propiamente una historia clásica de superhéroes sino que ya los personajes los superhéroes empiezan a tener otro tipo de historias que también es un valor agregado casi siempre ¿no? en este tipo de en este tipo de cosas o sea ya estamos entrando en esa curva donde ya no importa que que es por ejemplo creo que un poquito lo que vamos a ver en The Batman por ejemplo podría ser o este creo que sería el ejemplo más claro ¿no? que ya no es tanto el superhéroe sino que ya son otro tipo de historias que utilizan al personaje o sea que utilizan los personajes pero ya realmente el género empieza a ser otro claro este creo que creo que es bueno también hablar del mismo género de la película fue algo que llamó demasiado la atención que se iba fuera una película de horror que si bien ahorita también vamos a platicar de eso y que que tan mal fue trabajado también evidentemente Joker es una película de autor posiblemente de Batman también lo vaya a ser ¿no? y si y creo que Marvel le apunta también ahora este bueno se prestó más a la comedia con Deadpool ¿no? y con Guardians of the Galaxy of Ragnarok ¿no? si se me olvidó Deadpool si tienes razón pero creo que también este se puede adaptar un western contemporáneo ¿no? con el caso del cómic de Old Man Logan ¿no? pero pero si este arriesgada la propuesta de querer hacer una película de terror de superhéroes pero también se presta más a volverlas híbridas me gusta traer mucho a la mesa el ejemplo de Blade Runner ¿no? que es ciencia ficción que es cine negro bueno ¿no? es un montón de cosas Blade Runner ¿no? pero te abre más el abanico de posibilidades de lo que es el cine de superhéroes ¿no? este a mí lo que me brincó mucho ya este tocando el género y también adaptando al estilo es este me brincó mucho Stephen King ¿no? o sea y más en las versiones actuales que están saliendo me recuerdo mucho sí fíjate que ahorita que lo decís no sé lo que me acaba de pasar mucho por la cabeza esta película que no es tan buena es de las películas malitas de Stephen King hay una de los gatos Nightwalkers ajá sí 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 Nightwalkers entre esa me recordó un poquito al estilo de It la nueva adaptación de It un poquito a The Shining también el concepto del enclaustramiento que entra un poquito también con la misma línea también de Fly Over One Flew One Flew Over de Cuckoo's Nest claro ¿no? o atrapado sin salida como le llaman en español claro sí sí para hacerlo más fácil para hacerlo más fácil pero la que la que más me brincó que sí sentía que la fórmula nunca se fue realmente de la película fue Breakfast Breakfast Club creo que sí 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 es una influencia enorme de John Hughes sí eso o sea vamos pues es en otro sentido en otra situación pero al final del día es un poquito esta misma situación de los cinco personajes y aparte cinco ¿no? para ser específico no de cinco personajes ¿no? que son completamente dispares y que al final pues este se terminan apoyando el uno al otro ¿no? o sea se vuelven se vuelven este tema ¿no? sí ahorita que lo estás diciendo como que sí falta al final don't you así pero bueno si hubieran hecho de comedia habría funcionado tal vez exactamente ¿no? pero bueno pero bueno lo dejaremos para la spoiler bueno el problema es que pues esto que se oye muy bonito pues el problema es que realmente el resultado termina siendo completamente disparejo ¿no? la tama principal tarda mucho mucho en arrancar obviamente y que de hecho era esperarse eso yo si me lo esperaba el problema es que más bien el problema es que acaba muy de sopetón es el hecho de que precisamente pues ahondan mucho en los trasfondos de los personajes pero el problema es que te ahondan en los personajes nada más como como en pláticas o sea no hay no hay visiones de flashbacks ni nada por el estilo entonces eso de alguna u otra manera o sea cuando nada más has platicado como que no es tan entretenido sobre todo a nivel película ¿no? ese es el tema que era lo que estamos mencionando ¿no? y sobre todo y creo que también eso es otro donde falla mucho es que los eventos tétricos que empiezan a suceder ¿no? en este en este lugar en esta clínica pues en realidad son clichés muy básicos ¿no? del cine de terror ¿no? o sea y al grado que nunca te queda claro si fueron visiones o si si fueron reales lo que estaba pasando ¿no? o sea ese tipo de avergüedades en una película de terror o sea vamos pues generalmente el género de terror per se es ambiguo ¿no? porque dependes de la situación de creer o no si si están pasando las cosas o sea el punto de inicio siempre de una película de terror es el hecho de dudarse de que sean situaciones inexplicables pero el problema es que la fórmula exactamente algo anormal atenta a la normalidad exactamente ¿no? pero 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 si siento que son son muy básicos ¿no? estos clichés ¿no? o sea son son más los demonios internos que cualquier otra cosa ¿no? en este en esta situación pero bueno en fin lo que sí y que de hecho es una una de las cosas que a mí particularmente sí me agradó o sea bueno esto lo podemos yo creo que sí lo puedo adelantar sí me gustó la película no es lo mejor no no se tiene muchos detalles y siendo muy objetivos tiene muchos muchos detalles la película pero por lo menos a mí sí me gustó mucho la forma en la que está armada la película o sea sí sí me sí tiene cosas que yo sí le rescato fuerte a la película ¿no? pero sí efectivamente el resultado final no es tan bueno como estaba mencionando precisamente y creo que uno de los puntos precisamente que me empieza a agradar mucho de esta película es el hecho de que va empieza flojita o sea lo que pasa es que empieza es que empieza con una trama muy muy naif ¿no? nada más o sea es el de ah bueno este personaje está encerrado y ya o sea pero es así como así güey pero cómo llegó ahí o sea hay muchas cosas que nada más es el de ah pues ahí está el setting ¿no? o sea y no se preocupan mucho en explicarnos realmente el setting ¿no? de la historia o sea ya están las cosas y ahí se quedaron ahí volando ¿no? y conforme va avanzando la película el desarrollo de los personajes se me hace muy correcto se me hace muy bueno si te empiezas a adentrar en los personajes o sea como si empiezas a ver como conexión con estos personajes pero creo que el gran problema es su conclusión la conclusión de la película ahorita estaremos platicando en específicos detalles es repentina porque ya está ya está agarrando fuerza la película ya se pone buena la película y literalmente la película se acaba de madras y con una resolución muy muy decepcionante la verdad híjole es que si estoy de acuerdo bueno tal vez en lo de los personajes no tanto es que es también es muy cliché o sea es un poquito cliché estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero no puedo pero te los desarrollan bien pero te los van desarrollando bien más o menos realmente porque digo quieres saber más de la familia del personaje de Moonstar no no sucede no sucede o sea no sabes realmente nada de su familia es como risorio que no los extrañe no los quiera no se sienta mal o sea realmente están encerrados creo que parece que entre comillas la están pasando bien y es como ok no no creo que estarían contentos digo este ni mucho menos la que acaba de llegar no porque aparte es así como que te lo plantean así como de es que los están entrenando para ser X-Men así como ajá güey bueno que aparte esa nunca te la compras nunca te la compras realmente y la verdad este sí o sea a mí me descuadra muchísimo a mí lo que me refiero es que como que si te adentras con los personajes o sea pese a que no está de todo así tan detallado o tan o tan explicado en algunos aspectos creo que si vas ganando una afinidad con los personajes y es lo que te va ayudando poco a poquito con este con con la película no pero definitivamente lo que es una cosa fea 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 no es justamente la resolución la la forma no y lo mucho poquito que te podía haber logrado agradar la película pues se va al carajo o sea la verdad es que creo que es la palabra correcta o sea la situación en específico de la forma en la que termina si es como de ¿really? entonces sí o sea la palabra es decepcionante o sea eso creo que es no no hay otra forma de de explicarlo híjole otro de los puntos flacos ya pasando al al siguiente rubro pues tienes a Ana Taylor yo como como bien dijimos ah por cierto este no sé si viste que compartí unas fotos de Shelley Duvall en este en Vogue en el Twitter ah no no ya dije estas fotografías le van a interesar a Mark son las fotografías que le tomaron a Shelley Duvall para una sesión de fotografías de muy guapa creo que ya sé cuáles son pero sí con unos con un traje muy muy colorido y que bueno lo que pasa es que hablábamos de que pues Ana Taylor Joy es como es como una belleza muy extraña porque no es propiamente que sea guapa hay veces que se ve muy bien hay unas veces que dices ay que horror etcétera 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 pero bueno justamente pues tienes a Ana Taylor Joy tienes a Maisie Williams no pues al final del día pues muchos muchos siguen como muy encariñada justamente con el personaje bueno con Maisie Williams no por por sus logros con este como Game of Thrones está Charlie Heaton no que es este pues yo creo que otro de los personajes más queridos de uno de los tantos personajes queridos de de Stranger Things pero el problema es que tu trama recae en un rostro desconocido no que es precisamente el caso de Blue Hunt que me queda claro que la escogieron porque tiene sangre Cheyenne no este es descendiente justamente de los Cheyenne y decidieron justamente escogerle a ella pero en realidad pues es una actriz con poca experiencia no o sea este que no ha hecho gran cosa se vuelve por la forma en la que está armado el guion pues es básicamente la protagonista de la película o sea aunque tiene a estos personajes completamente de apoyo como pues hasta cierto hasta cierto punto creo que comparten el reflector hasta cierto en Arion pero en realidad la protagonista de la película es ella es Blue Hunt y pues obviamente pues como estamos mencionando la poca experiencia de ella pues si se nota contra las tablas de Williams de Heaton y bueno de Alice Braga sobre todo vamos a decir lo que es la parte adulta del elenco básicamente esto también se ve muy polarizado más bien creo que la palabra sería exponenciado por el hecho de que el elenco es reducido o sea creo que son 10 personas el elenco no Marx es sumamente pequeño es sumamente pequeño es como de esos fenómenos película tipo Alien donde el elenco es muy pero muy chiquito o sea de verdad pero hay lo interesante de Alien es que entiendes el por qué son tan pocos actores aquí es como nada más lo corre una persona hace la limpieza ella sola o sea la seguridad también como no como que no cuadra del todo en ese aspecto no había pensado en ese sin sentido sinceramente y sigues reforzando más la teoría de Breakfast Club de John Hughes en la que no hay nadie no entonces sí sí exactamente hay muchísimas cosas que le dan en la torre y creo que también o sea ya lo estábamos platicando hablamos muchas cosas fuera del aire antes de empezar a grabarlo y si Blue Hunt simplemente no más no la arman o sea se le nota la poca experiencia que tiene y vamos estas personas no son galardonadas no tampoco estamos diciendo que es Daniel Day-Lewis no está haciendo una Meryl Streep que está sí claro alguna de las otras personas de las actrices femeninas no pero pero bueno se hacen bien su trabajo no creo no y de hecho por ejemplo digo creo que en el caso específico de Taylor yo brinca es la que más brilla aparte es la que se come a todos o sea inclusive Macy Williams Macy Williams a lo mejor si nada más viste si nada más viste Game of Thrones a lo mejor te puedes quedar de que solamente con el estilo de actuación que hace Game of Thrones pero creo que realmente donde Macy Williams notas realmente las capacidades actuales que tiene es en la es en la su participación en Doctor Who realmente ahí creo que es donde brinca más y donde brilla muchísimo más ella justamente en este en general no en esta en esta misma situación entonces ahí creo que es una parte donde donde brinca Moyo pero efectivamente Anya Taylor Joy aparte por la forma en la que está escrito el personaje de Ilian que está como medio está como medio deschavetadita o sea bueno vamos pues Magic no es que sea propiamente la persona más cool del mundo sobre todo en las primeras interpretaciones del personaje pero vamos pues te lo pintan precisamente como un personaje que está entre esta línea de la locura o sea precisamente en una situación como de como medio sadomasoquista por decirlo de alguna manera o sea de que está disfrutando de estar encerrada ahí por esa misma situación y que lo disfruta y que es precisamente lo que hace que se vuelva como un personaje como desquiciado y que de alguna u otra manera rivaliza por la forma con la forma de ser precisamente de Daniel no bueno de Dani este pero sí no no por muchos así se come por mucho creo que es más creo que hasta la propia Alice Braga la opaca no sí nada por mucho por mucho sí sí Anya Taylor Joy todavía me atrevo a considerarla joven es creo que de mi edad también esta chica pero pero vamos ha estado bueno es que después de verla en EMA o sea a mí me dejó muy sorprendido lo que hizo en EMA por ejemplo sí digo creo que o sea no ha estado no ha sido galardonada digamos pero ha hecho bien su trabajo o sea desde su primera gran impresión 24 años 24 años bueno le paso por dos años a la chica pero este pero creo que hace bien su chamba desde su primera aparición en la que sí llamó la atención de mucha gente en The Witch de Robert Eggers en este en Split en Split también entonces creo que ha llamado mucho la atención lo hizo bien creo que el personaje le queda perfecto no no me encantaría que se desechen muchas cosas de de los X-Men de Fox que sino que Marvel entienda lo que sea retomar todas estas cosas así como todavía entre comillas quiero pensar que están respetando el Deadpool de Ryan Reynolds me gustaría que también respetaran a Anya Taylor porque ella sí hace bien su chamba te voy a decir bueno con todo y todo mira lo que pasa es que ahí es donde entraría la discusión es que vamos pues o sea y queda claro que pues Daniel Monstar nunca ha sido un personaje o sea ¿cómo se llama? de de locura nunca ha sido un personaje que luzca per se y que de alguna u otra manera siempre la personalidad de la propia Daniel ha quedado apacada por el resto de sus compañeros yo sé pero yo sé eso lo entiendo pero tampoco creo que sea necesariamente intencional el hecho de que precisamente como que como que Blue Hunt pase completamente desapercibida en la película en esta en esta situación no sé no sé es algo complicado con todo y todo el elenco a mí me gusta Max o sea pues creo que desde que anunciaron el proyecto creo que fue lo primero que dijimos que el proyecto o sea que nos gustaba el elenco o sea que el elenco se notaba interesante y pues bueno efectivamente Anya Taylor-Joy como Magic se me hace una una elección muy muy brillante sinceramente que citando tus palabras que son muy atinadas en este en la reseña y que yo no yo no me las apropio pero si lo llegué a pensar cuando la estaba viendo fue en papel seguramente la idea sonaba genial el cast el guión o sea muchísimas cosas sonaban genial pero en la ejecución fue terrible sí exactamente entonces bueno ay pero sí bueno en fin pues bueno pasando al siguiente punto Mark Snow que pues bueno muchos lo recuerdan de la comunidad bueno que seguramente muchos de la comunidad nerd si lo deben de ubicar muchos seguramente no tienen ni idea quién es pero lo deben de ubicar porque fue el responsable de hacer la música de la serie de televisión y de las películas de los X-Files pues bueno Mark Snow resurge justamente para realizar la música de esta película la cual realmente no destaca mucho creo que excepto en una escena romántica si lo dejaré realmente creo que es el único instante donde creo que luce la música donde realmente se puede apreciar la música de justamente de Snow se me hace en específico creo que fue una pieza que se me hace brillante fuera de eso queda completamente opacada la mezcla de sonido una vez me he dado cuenta que uno de los grandes enemigos de la música actualmente en las películas Marks es la mezcla de sonido justamente de hecho hice un chiste de eso en la semana perdón perdón por interrumpir creo que sí la mezcla de sonido suele ser el gran enemigo a veces de las películas de las películas me atrevo a pensar que si si no le sabes le vas a dar en la torre lo que ves que por ejemplo es lo hemos platicado en el caso de The Force Awakens que siempre he insistido que la mezcla de sonido de The Force Awakens está mal hecha algo que sí pudieron corregir por ejemplo The Rise of Skywalker por ejemplo pero por ejemplo si lo comparas con la mezcla de sonido por ejemplo del Imperio Contra Ataca ahí es donde está la gran diferencia otra película que por ejemplo bueno que es una maravilla por lo mismo es este justamente Ford Contra Ferrari o sea que es una es tremenda que la música que la música entra en juego perfectamente con lo que está sucediendo en la pantalla y que se que funcionan perfectamente bien y cuando la música tiene que subir sube o sea no hay miedo con ese tipo de cosas es es donde donde vienen pero en este caso creo que si la mezcla de sonido no ayuda o sea las piezas pasan mayormente desapercibidas porque no se pueden escuchar más aparte evidentemente que también es otro de los elementos que no le ayuda particularmente donde justamente las piezas o las composiciones justamente se vuelven más de apoyo para las secuencias de terror o sea que más bien se vuelven como netamente como de acompañamiento y que no es propiamente una melodía como suele ser en los casos de películas de acción o como películas de otra índole que generalmente si tienen como como muchísima más melodía y que más bien en este caso se vuelven como muchísimas más ambientales lo único que creo que vale mucho la pena observar y destacar es que pues la película dura una hora cuarenta y nueve que bueno ahorita seguramente en la spoiler zone estaremos tocando ese tema en específico que creo que también es un es un golpe fuerte pero la música comercialmente disponible de la película de los New Mutants dura una hora dos es decir básicamente es toda la música de la película es casi la película es casi la música completa es casi completa la música de la película o sea todas las piezas que se compusieron para la película están incluidas en el soundtrack entonces este digo eso es un detalle enero este a valorar en ese aspecto siendo un poquito clavado siendo un poquito nerdoso siendo un poquito freaky o como le quieras llamar creo que la creo que la película cumple creo que la película cumple como una película de este equipo en específico con todos los matices con todos los tonos que tiene el equipo dentro de los cómics o sea creo que si es muy notable la pasión la pasión que tiene Josh Boone por este por los personajes como tal o sea por nuevamente los New Mutants si se nota se nota mucho el que le gusta mucho el trabajo de Sienkiewicz y de Claremont es muy presente pero simple simplemente no logra cuajar del todo o sea no se balancea bien el tema de que sean los superhéroes con la película de terror etcétera 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 si me entretuvo yo si considero que si tiene un alto valor de entretenimiento en el sentido vamos no es en el sentido de te va a tener en el fino de la butaca pero sino que si pasa por una película tranquilamente palomera o en ese aspecto entonces pues no sé sería como la observación la observación importante porque creo que la pregunta la pregunta porque ahorita creo que en el momento en el que se está estrenando es una pregunta obligada creo que vale muchísimo la pena mejor tocarla ahorita en la spoiler ok te parece está bien yo la verdad no la consideraría del todo entretenida ok no se la recomendaría a alguien que no le guste X-Men si también estoy de acuerdo si no te gusta X-Men la verdad no la veas o sea seré muy franco yo la disfruté o sea si hice mi esfuerzo por disfrutarla y decir me gusta X-Men es que sabes que es que el final si es tan es que yo lo que creo es que si el final es tan decepcionante que es lo que realmente te echa a perder la película o sea que de verdad si no estoy de acuerdo no o sea no 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 quiero entrar más a fondo porque realmente voy a a a a a a a a y francamente yo me empecé a a a realmente sentir dentro de la película en en el último cuarto de la película si exactamente que que hijo es que ese tema pero bueno en fin ahí están yo le dejé tres estrellas al señor caudillo si me está diciendo que me pasé de barco yo sí la ando dejando 2.5 2 y media si 2 y media no si entonces si yo también estaba debatiéndome entre las 2 y media y las 3 sinceramente le dejé las 3 nada más porque nada más porque si sobre sobre todo si comparas el arco de demon berg vamos pues es que en general todo lo que es de clermont y skiewicz en los cómics en específico vamos pues por eso le dejé el 3 porque dije es que si es una buena adaptación del trabajo del cómic pero el problema es que evidentemente como película no funciona o sea eso creo que es el punto como clave justamente de esta situación pero bueno en fin ahí está el 3 pues bueno en fin pues vamos vamos a descocernos no Max a darle los últimos piñatazos ándale spoiler zone bueno nada más recordarles que a partir de este instante a partir de este instante vamos a tocar puntos específicos de la película que nos gustaron que no nos gustaron vamos a tocar situaciones claras que están sucediendo de la producción entonces si usted no ha visto la película es posiblemente en este instante en el que usted prefiera ponerle pausa y regresar ya después de que la haya visto o en su defecto si es que no está seguro si quiere ir a ver o no la película y prefiere que le platiquemos un poquito mejor de que va la situación es justamente a lo mejor lo que vamos a estar platicando en estos instantes bueno el punto que no el punto que no se puede el punto que no se puede debatir llega al punto donde no lo puedes debatir es el final de verdad o sea el problema creo que de la película es el final es un final tan simplón que hasta te sientes robado si bueno es que hay muchas cosas o sea el final es como la última patada que te la den en las meras bolas si es así como ya estás cansado ya no te lo esperas y así de tómala y bueno ya estamos sanos aquí en Spoiler Zone estamos estamos en el piso y lo patié y lo patié o sea literal o sea porque pasa tanta tanta estupidez en la película mal realizada y creo que esa es la última así como chingada entonces de que se trata esto no si o sea la película se pudo haber acabado desde el principio o sea literalmente la película se pudo haber acabado desde el principio pero vamos a explicárselos a los que nos están escuchando si si básicamente básicamente Daniel aprende a controlar al demonio no y entonces ya ya así pero aparte no es ni siquiera de una forma espectacular ni una forma muy aguerrida no nada más es el de ah sí acuérdate y ya y ya controló el demonio y ya así de ah y que tú puedes ser lo que tú quieras nada más hacia dónde te enfocas hacia dónde te enfocas exactamente y ya es como ah cámara no o sea sí sí no 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 me pude haber salido desde el primer día y no lo hice y no lo hice exactamente creo que eso es el o sea yo yo insisto mucho que eso es el problema porque creo que el hecho de que te va o sea por eso te decía que creo que el desarrollo de los personajes iban funcionando porque aunque aunque hay cosas que no te van dejando como claras o no te las explican al 100% por lo menos la interacción entre los personajes se vuelve un poquito más agradable ahora claro también hay un problema que es una situación como de inicio donde realmente pues los personajes están básicamente la película todo el tiempo están hablando o sea nunca ves o sea por ejemplo lo que te decía o sea una situación aquí hay una aclaración que creo que valía mucho la pena y que estaba leyendo esta es la película que originalmente Josh Boone realizó ok o sea a que me estoy refiriendo durante mucho tiempo se habló de que iba a haber reshoots de la película si recuerdas eso si te acuerdas o sea que habían dicho que iban a hacer reshoots Maisie Williams en una entrevista durante la transmisión de los últimos episodios de Game of Thrones aclaró y dijo tengo entendido que hay unos reshoots que se van a hacer los cuales hasta la fecha no se han realizado entonces aquí lo que notablemente pasó es que yo creo que en toda esta situación de la compraventa de Disney de todo el tema de la pandemia bueno no no porque ni siquiera porque la película estaba estaba una semana de estrenarse antes de que la película estaba una semana antes de estrenarse antes de que empezara más bien que estallara el tema de la pandemia en este caso yo creo que yo creo que entre todo lo que sucedió le dijeron a George bueno sabes que ya olvídate de los reshoots vamos a terminar estrena la película ya la tienes ya estrenala se me hace que por ahí fue literalmente y bajo esa encomienda le dijeron ya la película que tienen así tal cual porque porque yo si creo que hay como cosas que creo que pudieran haber explotado un poquito más también el problema el problema real de la película es que en realidad nunca nunca es una película de terror en realidad o sea no es estoy tratando de empezar una película chafa de terror este es este las de King perdón 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 el señor se quiere echar enemigos no este no estaba pensando esta de la de Annabelle la primera de Annabelle que es muy malita este yo la rescuto un poco la tercera para que no haya problema bueno la tercera para que estemos que es como es como la de más clichés no o sea es como la más de clichés es como la menos este como la menos este más bien ya sé como la monja esa si aguanta no perdón como que se trago ya no como la monja o sea a ese grado o sea o sea no que 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 en realidad lo que pasa es que en realidad el terror nunca lo sientes no en realidad no o sea o sea ellos tienen un problema se empieza a desatar una situación donde ellos están empezando a pues a a experimentar ciertas ciertas alucinaciones que era también lo que estaba diciendo hace ratito no o sea no 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 te queda claro si son reales no son reales porque como como el personaje de Iliana así se le gesta ya no entendiste si todo lo demás era real o no era real no esta idea de que lo que me gustaba un poquito de la idea del trailer era esta idea o esta situación donde te hacían creer que los propios personajes sean los que estaban o sea que entre ellos mismos sean los que se estaban generando el terror con este rollo de que veíamos a Sunspot que aparecía dentro dentro de la lavadora o sea todo ese tipo de detallitos que me parecía que 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 la misma situación de que están tratando de controlar los poderes era lo mismo que generaba el terror entre ellos eso era lo que se volvía como muy interesante situación que obviamente es de expectativa o es una idea que se te genera pero se oía como interesante justamente dentro de esto la realidad es que el tema del terror nunca se nunca se gesta como tal y nada más se vuelve como una película de suspenso o sea realmente se queda como una película de suspenso y pues el único punto de suspenso es el de qué carajos está pasando o sea porque realmente hay un disbelief continuo del hecho de que realmente ellos están en una situación paranormal o sobrenatural en este en este punto en específico y es creo que justamente donde creo que es la mayor falla en general de la película o sea es bueno también Blue Hunter no ayuda pero bueno es que hay muchas cosas hay muchísimos piñatazos digo el amorillo Daniel Munster con este que lo lo puedes justificar un poquito sí pero vamos porque vamos pues si hay esa relación como medio medio cercana medio lésbica justamente con Ran pero 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 si no no pues se vuelve así como muy muy inmediata no o sea así es como el primer día sí exactamente no por lo menos este no sé no sé no sé no sé es como es como extraño no esa 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 misma situación o sea por eso lo que te digo o sea te la justifican un poquito porque vamos pues o sea si en en el cómic sí 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 existe no sé como esa sí no o sea eso eso lo respeto y lo entiendo esa jalea pero sí sí no no como que sí como que sí siento que pasa muy de madrazo en la película es como la de Natasha y Bruce Banner en Age of Ultron exactamente sí sí por qué cómo o sea como por qué nada más para que hubiera algo pero bueno jalea ok y la otra que creo que es la bronca real es que el tercer acto es en chinga o sea creo que hay una gran revelación y en el momento o sea creo estoy seguro que a ti te pasó exactamente lo mismo no la revelación la revelación bueno estamos en spoiler me llamó la atención a la película estamos en el momento dije ah ya se puso chido ya se puso chido exactamente que es en el momento en el que en el que te revelan quién está detrás de la clínica no porque o sea como que como que te dejan medio entrever no de que son que es el profesor javier que no sé qué que no sé cuánto pero en realidad pues o sea pues digo pues a los que leen los cómics de los segmentos sabes que hay gato encerrado no o sea bueno ni siquiera no o sea con que veas las películas de los segmentos sabes que hay gato encerrado todo el tiempo claro y como que estás así como que pero en el momento en el que y que también esa es la otra irá también por el otro lado en el instante en el que te revelan que la corporación Nessex es la que está detrás de todo este desmadre es cuando ah cabrón ya se puso bueno la película o sea es en el instante en el que volteas realmente a poner atención pero el problema de eso a que se termine la película pasan 20 minutos o sea se acaba de madrazo en el instante en el que se pone buena la película es terrible digo no pues es decepcionante no o sea eso es más bien porque inclusive o sea volvemos a lo mismo o sea la parte la parte del oso o sea lo que pasa es que más bien sabes que es lo que sucedió y en específico no lo quise poner así en la reseña escrita porque porque si se me hacía un spoiler sote pero lo mejor de la película no lo enseñaron en el trailer o sea aplica que realmente lo mejor de la película no lo enseñaron en el trailer las secuencias más emocionantes no si si o sea digo porque lo del oso es o sea lo del oso es maravilloso no o sea magic magic con la espada no partiendo madres o sea eso es lo emocionante pero ya lo vimos y esperaba hacer más y realmente la resolución o sea volvemos a lo mismo la resolución es muy triste o sea la resolución es tan simple que se vuelve triste y hasta que pues pues es que si es de esas ocasiones en las que te echa a perder todo si estoy de acuerdo y hasta el mismo es como es como funny games es como esta película funny games o sea que así como mucha gente que le encanta el final hay mucha gente que odia la película por el final si no saben de que estamos hablando vayan busquen aunque sean googleen funny games porque si les platico en este instante exactamente que pasa con funny games literalmente se las spoileo entonces este que realmente es lo único bueno de la película para mucha gente pero es lo mismo o sea así o sea el final puede ser a ese grado mira creo que si hubieran salido de que era todo un sueño creo que me hubiera molestado menos no no sé es que es muy barato es muy barato es que es que bueno pero la resolución es casi igual de barata o sea si vamos de peores creo que habría sido si si despiertan y era todo un sueño están en la presencia del profesor Javier pues o sea y te la compras y es como ah no más si siguen siendo o x o y no si exactamente no pero o sea estaba cagado no sé no 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 sé si también faltó ese componente como de hilarlo un poquito más con los x-men como que también como que siento de que pudieron haber dicho algo no un poquito más adentrarse no al tema bueno es que si lo hay pero está muy clavado si o sea creo que si está muy clavado y no tanto en el cómic me refiero no o sea a mí me brincó muchísimo el momento en el que vemos las imágenes de de Daniel viendo su pasado que son las mismas imágenes que vimos en Logan te das cuenta que pues este que estuvo con x23 de cierta forma estuvo ahí encerrada con ella pero al mismo al mismo tiempo te conecta con la escena que nunca le dieron resolución de x-men apocalips que era el maletín de esex de maletín de esex exactamente que finalmente medio medio lo tocan en Logan pero pero queda muy volando de todas maneras o sea de hecho inclusive lo de esex es nada más si estás un poquito clavado porque realmente o sea yo puedo asegurarte que la mayor parte de la gente lo de esex lo va a pasar por alto ah claro o sea por completo yo cuando vi la película este con mi novia la vio y dijo y eso y eso que y me quedó claro en ese momento dije si no lees los cómics no vas a entender ni madres no entonces si 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 o sea creo que que de hecho fue lo mismo que pasó en la escena post créditos justamente de x-men apocalips o sea que la gente se quedó de que carajos y que ah bueno no yo pensé que decías también lo de esex de esta película este no no pero pero es lo mismo o sea es que te quedas oye que diablos y como también nunca nunca mencionan propiamente a esex tampoco en logan que es donde retoman justamente como ese concepto de llevarse la sangre de logan es este es donde precisamente como también hay donde queda volando un poquito la la misma situación no de este de de todo esto pero si 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 o sea ahí coincido que que no es lo 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 más brillante no en este en ese aspecto no o sea es si se vuelve en el de ya se va a poner buena la película pero de repente ajá que crees ya se acabó la película si no si si digo no me sorprende no no me sorprende el tomatómetro en ese aspecto no este que que si le ha ido mal ojo no y creo que es una situación importante y curioso o sea con todo y todo a mí si me gustó la película o sea no sé si ya lo había mencionado pero si o sea con todo y todo a mí si me gustó la película pero si o sea como tal o sea o sea como una película vamos pues o sea como un es que no sé si Disney está empezando a llevarse las películas de superhéroes a a a a a volverlas formulaicas no sé si por ahí es lo que está tratando de hacer Disney y el problema es que cualquier película que no esté dentro de esa fórmula ya no funciona no estoy seguro yo creo que sí creo que es un buen comentario el que mencionas porque este si se percibe mucho entre memes y cosas y burlas o críticas hacia Marvel a todo esto pues si se nota la fórmula es un éxito no voy a decir que no o sea veamos pero al mismo tiempo lo vemos aplicado en Pixar tiene que tener algún problema que traumático o que te haga llorar o sea sabemos que si vas a ver Pixar vas a llorar o va a haber una una canción emblemática etc bueno sí todas las películas todas las películas de Toy Story son iguales pero bueno o si vas a ver una película es un número musical o algo por el estilo el mismo aspecto y parece que Marvel va por esa misma ruta o sea de que tiene que dar tiene que tener chistes tiene que hacer entrar en razón al personaje principal al superhéroe tal y tal y tal a mí algo que que creo que sí deberían de aprender de DC que está haciendo es darle esa libertad darles esa autoría de poder de dejarles más la correa al director de poder hacer pues fue por lo que corrió en Edgar Wright exactamente por eso no lo vimos en Ant-Man y este y es por lo que por poco no vemos a James Gunn de regreso en los guardianes exactamente y por probablemente si va por la misma ruta Taika Waititi le vaya a tocar no si también pero este no pero Taika juarentemente está un poquito más alineado o también ya le está tocando un poquito más la libertad exacto no entonces a mí digo Jojo Rabbit fue un gran un gran para él no entonces chance y este vemos que sucede no en Thor Blood and Thunder no pero bueno o sea creo que Marvel si debería de hacerlo no tomarse esa autoría en este en este boom de horror que está teniendo el cine en general no digo está habiendo más más oportunidades de que el horror se acerque más no Jordan Peele Eggers este Aster no hay más nombres sonando James Wan James Wan él ya lleva más años pero bueno ahí sigue entonces creo que si es algo que deberían de considerar y si quieren tomar esa ruta New Mutants daba ese potencial y si le hubieran dado la libertad a Boone de poder hacerlo bien pudo haber salido algo bueno que ahorita que lo estás mencionando yo creo que de todas maneras traen línea en Marvel por lo mismo no decían que Doctor Strange de Multiverse of Madness iba a ser la primera película de terror de Marvel y que fue lo que sucedió Scott Derrickson para afuera y es lo que pasó o sea hay un video hay un video en este en Comic Con de esto que anunciaron el año pasado si si fue en Comic Con Comic Con y Kevin Feige fue el responsable de anunciarlo y una de las personas del público dice que la haga para mayores de 18 o sea que y la grita y lo escucha Kevin Feige y le contesta en chinga le dice no va a ser RPG 13 y te va a gustar si o sea con tal seriedad y al mismo tiempo burlándose de que no papito tú no mandas no si claro entonces te da a entender de cómo están las cosas ahí dentro no entonces este si creo que es que mira yo creo que al final sí creo que si necesitaba reshoots la película no es la peor película de los X-Men o sea eso sí por favor o sea es ya no sé ni en cuánto va el tomatómetro pero pero sí arrancó arrancó este arrancó con un rating estrepitoso no Marcos arrancó creo que en 18% o sea una locura o sea es eso lo tengo de revisar mira Bill & Ted Fates de Music 81% este a ver si encuentro aquí rápidamente el tomatómetro o sea ya está ya se la borraron de la lista para que esto no parezca de New Mutants a ver aquí está mira ya va en 32 pero arrancó con un 18% de de aceptación y claro también ya bajó porque al principio también estaba creo que en 80% de aceptación de la gente y ahorita ya va en 54 claro no sé no sí estoy de acuerdo o sea vamos pues o sea insisto no es la peor o sea no es la peor no o sea Wolverine Origins todavía hace los honores de estar hasta el fondo Dark Phoenix ahí se va dando un quiebre este y cómo se llama la otra este que se me olvida las tantos las tantos bueno ahí son las que son las son las como los caballos de guerra no pero por ejemplo mira ahorita déjame revisar a ver contra Dark Phoenix a ver cuánto cuánto tiene no digo va a tener un poquito más no yo estoy seguro que tiene más Dark Phoenix pero no no bueno quién sabe Dark Phoenix tiene 22 ok bueno pero 22 contra el 64% de gusto de la gente que tampoco se hace como que tanto pero a ver a ver cómo fue Last Stand no este era X3 no X3 Last Stand X3 ajá X-Men Last Stand mira este tiene 57 ya vea Wolverine Origins que también es y yo digo que bueno vamos a ver entonces bueno Wolverine Origins ya nada más para concluir 37% pues ahí se está yendo con híjole yo no creo que Dark Phoenix esté tan charrita pero bueno pero bueno pues sí ahí lo ahí está no entonces eso creo que es la única es el único tema mira eso es lo que te digo a mí creo que el único valor que realmente le levanto creo que sí le tengo que reconocer a la película es que sí es una buena adaptación del trabajo de Zinkevich y de Claremont de los New Mutants sí creo que o sea que sí tiene todo ese feeling evidentemente el problema y que vamos pues es que pues era como casi que de cómic de autor o sea era cómic de autor con los personajes de Marvel pero pues evidentemente eso lo que terminó resultando pues es que era algo too weird por eso los New Mutants nunca han sido un cómic comercial en realidad inclusive hasta la fecha siguen sin ser un cómic comercial entonces yo sí no la verdad es que a mí digo vuelvo a lo mismo a mí sí me gustó la película o sea creo que sí en ese aspecto pero por lo que estoy diciendo en este aspecto o sea o sea sí me gustó porque creo que sí sí absorbe todo lo que tiene el material original de los New Mutants pero sí efectivamente como película falla claro entonces sí no no también y ahora la gran pregunta Max por eso quería dejarlo dentro del spoiler zone no dejarla dentro de la reseña en general porque creo que es una es una pregunta obligada por el tema en el instante en el que se está estrenando la película vale la pena ir al cine ¿verdad? así de rápido no la verdad es que no 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 lo vale ¿estás de acuerdo conmigo? a mí me hace no 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 estoy completamente de acuerdo o sea creo que lo único que vale la pena es ver al oso sí o sea es que neto es que neto para ir al cine o sea para que se haya estrenado en el cine lo único que valía la pena es el oso o sea no es mira digo poniendo vamos a pensar en otros dos ejemplos contemporáneos de estreno o sea a mí me queda claro que sí ¿no? neto a lo mejor es una película para verse en el cine que evidentemente digo por la forma de ser de Christopher Nolan efectivamente la película está diseñada para que la veas en el cine o en el caso de Wonder Woman que es igual otra película que está diseñada para verse en el cine o sea que el chiste es que la veas en el cine no por la espectacularidad por la forma de ser de la película o sea esas son películas que sí entiendes que sí hay que irles a ver al cine en retrospectiva y después de lo presentado en realidad creo que los New Mutants tranquilamente se pudieran haber ido a streaming desde hace dos años sí estoy de acuerdo o sea es que ese es el punto o sea yo creo que mira me atrevo a pensar que si esta película le hubieras mandado a streaming le hubiera ido un poquito mejor en la recepción a la película porque no generaste todo todo el mame alrededor no de es que si queremos que se estrene si queremos que se estrene que llegue a los cines que llegue a los cines que no sé qué que no sé cuánto por eso hacíamos la acotación también de la expectativa que tiene la película la expectativa que generó la película o sea porque al final la película te generó una expectativa que no estábamos del todo seguros bueno más bien es una expectativa que se generó por el hecho de que te insistían de que la película se iba a estrenar en el cine si cuando llegó Disney Plus no la vimos decías ok algo está pasando y te insistían te volvían a decir te volvían a decir te volvían a decir Disney cambia todo su calendario de estrenos y New Mutant se mantiene a una semana después de que iban a estrenar Mulan no dijeron nada no dijeron nada te hace pensar es que sí tengo que ver esa película en el cine y si a eso le sumas tener una una respuesta tan mediocre no porque creo que eso se lea la palabra correcta una respuesta mediocre del guión no de la forma en la que está estructurado y todo pues es cuando te das cuenta que en realidad la pregunta y la realidad es que no vale la pena ir al cine o sea no es este digo y ahorita en una situación donde pues lo decimos de broma no pero o sea bueno se oye muy fuerte no pero es que básicamente pues digo tenemos el ejemplo de ciertos de ciertos personajes de la farándula mexicana que se enfermaron y que lo más posible es que se enfermaron porque fueron al cine pues si digo este digo es es muy es muy duro decirlo de esa forma pero es es lo más probable no si o sea digo fue grabando este un programa para la nueva normalidad pero en un cine piensas que van a tomar las medidas te supone y hacen un desmadre pero pues bueno que podemos hacer en estas vamos a decir vamos a utilizar la palabra favorita de Max descague descague no entonces creo que este pues si llegaron a esta parte pues seguramente la vieron en el cine o hicieron alguna cosa bucanera o este ay pero ya están bueno si para que pregunto a lo mejor para que pregunto seguramente si ya está bucanera por ahí o también este les valió madre y llegaron hasta aquí y que creo que pues creo que fue la mejor forma de haberlo hecho pues si digo tengo una mini este mini nerd facts la verdad dijimos varios de ellos a lo largo pero este no está de más no para los nerd facts ok a ver déjame déjame lo pongo déjame lo pongo ok a ver ahora si ya está ahora si a ver dale y pues bueno ya 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 en la zona de vida pues primero es la primera vez que se muestran esos personajes en pantalla sin embargo Sunspot ya había aparecido en alguna de las películas de X-Men y fue en Days of Future Past pero obviamente es una versión un poquito ya más madura mucho más madura y creo que hace sentido más bien si le compras que este Sunspot es el mismo Sunspot que vimos en esa película órale va entonces bueno también Lockheed que es la primera vez que aparece en cualquier película de X-Men o que haya sido mencionada es la primera vez que lo vemos es bonito verlo entonces en el caso del cómic no es Kitty Pryde ahorita quien lo lleva si no Iliana Iliana y pues bueno aquí lo interesante también es lo que se había comentado de Jon Hamm de que iba a ser Nathaniel Essex o mejor conocido como Mr. Sinister pues se había contemplado para el rol Jon Hamm mejor lo conozcan como el papel protagónico en Mad Men y digo creo que no estaba nada mal para lo poco o el papel que tuvo en Baby Driver creo que si le quedaba bastante bien pero pues bueno se contemplaba para los reshootings y creo que habría sido una película totalmente distinta si lo hubiera formado parte es que creo que mira no sé ahorita que dijiste lo de los reshootings no solamente para no solamente para hacerla más tétrica porque de hecho también parte de lo que decían es que la idea la idea de lo que querían de los reshootings es que fuera más tétrica la película y entonces eso creo que le hubiera sumado también mucho a la película y también si le metes un poquito más de los X-Men también yo creo que por eso no me sorprendió tanto cuando leí el dato de que precisamente esta película es la película original que Josh Boone presentó a la Fox y que fue la que dijeron no espérate hay que hacerle reshoots y que de hecho fue la razón principal por la que retrasaron la película originalmente así es entonces pues efectivamente o sea más bien ahí brinca porque dices ok ya lo sabían ya lo habían visto y de todas maneras no lo no lo corrigieron o sea más bien se me hace que fue una situación de ok que hacemos con esta película está enlatada lo hacemos sacamos sacan al cine aunque sea ganamos un poquito de dinero de todas maneras ya era dinero que ya se había perdido lo que sea whatever o sea creo que por ahí iba el tema y además bueno aparte de la taquilla no le está yendo nada bien en general o sea es 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 muy estrepitoso el tema de de cómo le está yendo en esta en la en la en la taquilla en general ahorita voy a ver mira por ejemplo los New Mutants por ejemplo aquí en México este fin de semana ganó 11 millones de pesos que es nada no o sea generalmente bueno que de todas maneras todas las películas andan en la misma línea no o sea este es este es poco lo que lo que han generado las películas pero a ver déjame ver rapidísimo nada más en este en general la película eh ya dos segundos porque no encuentro el dato ok 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 mira doméstico en Estados Unidos lleva 12 millones de dólares o sea muy poquito internacionalmente 800 800 8 millones no 8 millones 500 internacional en total llevan 20 mil millones de dólares de un presupuesto yo por ahí lo había leído el dato pero creo que el presupuesto era de 60 millones no estoy seguro si lo alcance si no no este no aparte creo que también las reseñas no les han ayudado mucho este para ser muy sinceros o sea creo que las reseñas creo que es es que es que todo el mundo le ha pegado no o sea realmente no 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 un 32% de aceptación de la gente no mira es un presupuesto que dice que está entre los 60 y los 80 millones de dólares entonces se ve complicado se ve muy complicado para ver lo que ya me dio lo que me dio gusto es que ya reapareció la taquilla mexicana en este la taquilla este la los números de la taquilla mexicana ok entonces para que el señor Caudillo se ponga las pilas para hacer las las nuestras la taquilla la taquilla exactamente pero bueno pues bueno con eso concluimos marzo algo más que quieras tengo otra esta es la última película que produjo Stanley parece como productor ejecutivo no 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 está bueno el dato entonces hay al buen stand al buen stand pero bueno en fin pues bueno ahora sí pues ya con esto concluimos el 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 programa del día de hoy pregunta a ver ¿crees que la película vaya a llegar rápido a formatos digitales? seguro segurísimo si verdad estoy muy seguro de eso a mí me llamó muchísimo la atención de esta película que se llama el secreto que de hecho se estrenó en cines pues una semana una cosa por el estilo y ya está disponible en formatos digitales entonces está está poderosamente atractivo ese tema pero bueno vamos a ver a ver pues bueno en fin pues bueno ahora sí ya sin más ni más con esto llegamos al final del programa muchísimas gracias por habernos acompañado por haber por haber aguantado los piñatados que le estuvimos dando de manera insistente a la película el día de hoy híjole es que si es que por más que quiero pensar otra cosa pero es que si hablábamos de que era la película que tenías ganas de ver o sea hablábamos de que la película que teníamos más ganas de ver era justamente los New Mutants y pues literalmente tienes un cierto nivel de expectativa de la película que efectivamente no cumplió punto por más que por más que se quiera defender pues no no hubo no hubo oportunidad de cumplirla entonces y lástima porque sigo esperando una segunda gran película de los de los mutantes en general no sé si tú estás en la misma línea Max sí yo también la verdad es que yo también entonces pues bueno en fin pues bueno ya con eso llegamos al final del podcast entonces y nada más recuérdanos Max dónde pueden escucharnos claro que sí nos pueden escuchar a través de Spotify Google Podcast Apple Podcast Podbean y cuál era la otra el que me estabas diciendo iVoox 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 y obviamente mientras no sea iDrop ni iVoox además pasenla ni Dropbox ni Xbox bueno yo sí los escucho en Xbox pero no hay en la plataforma bueno a ver no sé si ya vamos a revisar en Amazon Podcast a ver si ya estamos a ver si porque ya había hecho la solicitud para que nos acepten en Amazon Podcast pero no he revisado si ya estamos dados de alta Podcast la cueva del vamos a ver si ya estamos no no aparecemos nos manda la cueva del Nord no no eso todavía no somos nosotros bueno en fin pues bueno ya estamos con esto llegamos al final muchísimas gracias y pues bueno sigan al pendiente vamos a seguir haciendo las reseñas si ya están de regreso las reseñas estaremos platicando poco a poquito pero justamente estaremos platicando estaremos sacando todo el pendiente que tenemos así en fin con esto vámonos hasta la próxima es hora de salir de esta cueva pero regresaremos la semana entrante con más información y comentario recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en la cueva de nerd punto com la cueva del nerd de la